Vaya, miren, por aquí muchos ya están formando para hacer la lista de... Para que vayan tres mujeres en un grupo y dos en otro. Vaya, como una cosa. Yo no sé qué dianchos van a hacer, yo lo voy a grabar, muchachos. Porque yo no puedo correr mucho, ando fracturado un pie, dijo que. No, pues yo no puedo. A darle con todo, muchachos, póngale... Ay, coñaco, le tocó a mi hijo. Mami, vengo yo para aquí, la Fátima para allá, la Fátima para acá, David para allá. ¿Y Macherano para acá? Yo no están para grabar. Ah, no, somos para acá. Ah, vaya, ¿y para dónde marcha? Fátima, ¿qué te pasa, Fátima? ¿Para dónde? No le hagas caso, yo a ti de acá, porque yo no estoy para abajo. Acuérdense que la Fátima es de ustedes y David, y la Fátima y Macher para acá. Hija, ¿por qué nos quedamos mejor? Ah. Qué barbaridad, mano. Démosle, pues. Démosle, pues. Sí, madre. ¿Vos le vas a tirar la pelota aquí? Ladrón y brado. Yo dije que va a ser grabado. No, yo no puedo correr, Fátima. ¿Qué vas a poner en los capítulos? Piche. Cacher, 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 cacher. Sí, cacher. Cacher. ¿Qué vas a hacer grabar? ¿Qué vas a hacer? Se mueve. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a grabar. Compadre, dejen de estar peleando, pero vengan. Bueno, muchachos. Cambio de plan, Walter grabará. Llave conmigo, la Fátima, la moneda. No, qué moneda. Qué moneda. Vamos. Vamos peleando, que vos, muy normal, para que pichetis. No, es que vos vas a dar a mí, vos no vas a llevar a la bruta. Por eso. Estaba hablando él aquí, vos. Yo te quiero, hermano. ¿Y cómo voy a ignorar a él? Conetales. Mira, a ver, ¿crees que viene que yo te ignore a vos para irme para allá en sol? ¿Te reclamaron? Sí, vas a creer. Ah, piendas, sean respetuosos. Sí, sean respetuosos. Nunca me han venido a respetar, bebé. Por lo mejor no sea un mal educado. Maridad. Calla, dale, pues. Vaya, hoy que está la cámara, aquí no quieren hacer nada. Lo agarré todo. Y no eso, íbamos, pues, Ángela. David, lo que acabas de hacer. Démosle, pues. Venga, yo empuje y ella. No. ¿A qué hora? Bien. Pues yo te... Pero no es que no pensaste lo mismo. Me voy a hacer así. Seguen enfocando acá. Pues sí, Carlos. Como seguíamos, pa' Carlos. Entonces, mirá, la cuestión está así. Aquí Sereno te quiere decir algo. ¿A qué hora? Pues sí, Carlos. ¿Cómo me decías, pa'? No, 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 no. A la de 3G, a la de 3G. ¿A la de 3G, a la de 3G? no se van a empinarse esperame esperame que creo que no nos agarro bien oye Vátima, Yago quiere que yo esté levantado ¿Dale pues? ¿Dale con quién va? ¿Dale con quién iba? ¿Dale? ¿Este no estaba aquí? ¿Sí? No ¿Aquí está otra? ¿Esta tiene pista? ¿Dale con qué? ¿Dale? ¿Dale? ¿Y ahí quién está cuidando? ¿Quién está cuidando ahí? ¿Con nosotros? ¿Con nosotros? ¿No? ¿Con nosotros? ¿Con los que? No, aquí van ¿Aquí? ¡Machirano aquí va! ¡A los tres! ¡Cambiam! ¡Cambiam! Vaya, déle porque el video vaya acá ya terminó ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Piede van también! ¡Cambiam! 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 ¡Ya no! ¡Ay, ay, ay! Si es que sí le cuesta Apoyen esa barra pues Pongan alentado a pichar No la cacho Jura le pira Es decirle Que repalón se pegó Y yo creo que lo agarre Ve Ve Si Vamos Seis No Vamos Lamb Seis Vamos ¡Vamos tú! ¡Cachado! ¡A tres aos! ¡Ausay, Juan! ¡Ah, está! ¡Cachado! ¡Mirada, Eberna! ¡También para allá! ¡Uh! ¡Dale! ¡Ven, tranquilo! ¡Dale, Sereno! ¡Compaño, ven, dale este ya, por... ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¿Qué hicimos tres carreras nosotros? ¡No me vayas! ¡Tutucito, te voy a dejar de lado! ¡Falga, Juan! ¡Falga, Juan! ¡Ahí va a la otra house! ¡Vale, muy duro! ¡David! ¡David! ¡Carret! ¡Pare! ¡Navid! ¡Ay, mi vida! ¡Dale, dale, dale! ¡Cabra, Juan! ¡Cabra, Juan, Juan! La... La regó, Cristian! ¡Cabra, Juan! ¡Cabra, Juan! ¡Pare! Ya sabe, porque ella, que después que le pega ahí, corre para allá! ¡Pum, puchete! ¡Pum! Cuando este le pegue... Luisito, cuando le pegue... Pero cuando le pegue... Ya pegue... Ya... No le den alto, muchacho. ¡No, no, no! ¡No, hombre, ese estrés! ¡Deméndete! Yo creo que Christian no va a poder correr muy duro. ¡Vale, Juan! ¡No! ¡Vale, Juan! ¿Viste lo tocó? ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya! ¡Dale, Dani! ¡Ahí le voy a volver a bailar! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cinco carreras ahorita, campeón! ¡Cinco carreras ahorita, campeón! ¡Cinco carreras! ¡Ahí, Dios! ¡Adiós, la pati! ¡Adiós, la pati! ¡Adiós, la pati! ¡No ha llegado todavía, ya! ¡Llega la pati! ¡Apúrate! ¡Así que por allá! ¡No ha llegado allá! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Necesito! ¡Apúrate! Me voy para el nido. ¡Llega la pati! Oh, por allá no enjaran al lado, miren. Allá cayó la patria. Uy, son primeras. ¿Qué pasó? Vaya, después seguimos mucho. El fuego lo tiene bien apagado. Yo lo acabo de notizar en los tornillos. Mira cómo está. Los tomates, sacarlos ya. Dos, dos. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro, cuatro. Alcánchame a la bandeja, por favor. Tres, unas cinco. Un, dos, cuatro. Sí, porque son bastantes. No, la asignada. Sí, no la asignada. Sí, no la asignada. Y nos trajeron consomés. Bien, ahí vienen. No están ahí. Vaya, ahí están ya. Preparando, aquí van a hacer algunas. Estos son los sazones. Vamos a hacer salsa. Nuestrosходитos. Oye, están tomados en esa salsa. Oye, este es un tonto. Vamos a hacer salsa está preguntando. Migo, están buscandoってん los tomates. Una sopa de gallina nomaster lecha salsa. Eso es Nない para que vaya machucadito. Man, ahí está. Ya están terminando de hacerle los mejores. Don Kelly, bueno, estamos bien con el juego. A ver quién gana en este, en este se va a definir en este video quién va a ser el ganador. Abs honorable, su saclayal por carne al local. y es de que quiere ver nuestro vídeo